Cada vez es más necesario hacer pruebas de integración. Ya sea porque estamos probando tempranamente y entonces necesitamos probar eso que se hizo en el backend y todavía no tenemos el frontend, entonces necesitamos probar eso a través de las APIs o porque nuestro sistema interactúa con otros sistemas a través de web services y entonces necesitamos implementar nuestras pruebas de integración ahí. Hoy en día, una de las herramientas que más se utiliza para esto es Postman. Por eso es la herramienta que elegí para que llevemos adelante este curso. Curso que está dividido en 3 bloques principalmente. En el primer bloque, lo que vamos a ver es toda una introducción en relación a que ustedes puedan ponerse en contexto y entender por qué surge esto de los web services. Vamos a hacer un repaso por lo que son las arquitecturas monolíticas, los servicios, cuál es la diferencia entre una API y un web service. Cómo se comunican este protocolo HTTP que utilizan por debajo, los protocolos y los estilos arquitectónicos de swap y rest y los lenguajes de intercambio XML y JSON. Una vez que tengamos todo este conocimiento general que necesitamos saber antes de meternos con una herramienta o hacer pruebas de integración o lo que fuera, una vez que establecimos esta base que es súper sólida, entonces después vamos a meternos en Postman. Vamos a usar Postman como una herramienta para implementar lo que son las pruebas de integración, ¿sí? Pero lo importante no es el uso de Postman sino justamente de todas estas pruebas de integración. Entonces, en la segunda parte nos vamos a meter con Postman, vamos a ver las cuestiones básicas y fundamentales de la herramienta, dónde está cada cosa, qué es lo que se puede hacer y vamos a empezar a ejecutar nuestros primeros requests y a recibir las primeras respuestas y analizar esas respuestas de una forma manual. Ya en el tercer módulo vamos a ir un poquito más allá y vamos a empezar a hacer nuestras primeras automatizaciones. Y digo automatizaciones y se van a encontrar los testers manuales con que van a poder hacer sus primeros scripts. La verdad es que sin mucho esfuerzo porque hay algo que se llaman snippets y hay un montón de código que ya está generado y ustedes pueden reutilizar. Y eso es como muy alentador porque capaz que tienen miedo a enfrentarse con el código o no saben o lo que fueran y van a ver que es muy sencillo hacer esto, ¿sí? Incluso cuando no saben programar van a poder tener nociones e ideas de lo que está sucediendo. Entonces, en esta tercera parte lo que vamos a hacer es ya no hacer esas ejecuciones manuales, sino empezar a hacer algunas pequeñas automatizaciones. Si ustedes saben sobre Javascript es muchísimo mejor, pero si no saben vamos a ver así como por alto nivel lo necesario para que puedan entender los ejercicios. Vamos a ver también algunos conceptos fundamentales de pruebas de performance y seguridad. Digamos, cómo se plasma eso en una herramienta a nivel integración. Vamos a tomar datos de archivos para hacer esos scripts más dinámicos. Vamos a hablar de variables, de ambientes. Es un curso súper completo. La verdad es que a mí me encantó hacerlo y espero que a ustedes les guste mucho tomarlo. Vamos a usar aplicaciones de prueba. Así esto no queda en la nebulosa, ¿sí? No es que es un curso meramente teórico, nada que ver. Ni bien empezamos a usar Postman, empezamos a tirar requests y recibir respuestas desde distintas aplicaciones. Así que si bien van a ver que no hay como una guía de ejercicios, hace esto, hace lo otro. Si ustedes me van acompañando y van haciendo lo mismo que yo hago en sus respectivas instancias de Postman, entonces van a estar practicando todo y mucho más. Porque ahí les dejo siempre la puertita abierta para que puedan crear sus propias pruebas y disparar sus propias inquietudes. Por último, decirles que si ustedes ya fueron alumnos míos en otros cursos, ya conocen mi forma de explicar, de enseñar, de introducirlos a los temas y que los estoy ahí acompañando y les estoy respondiendo a las dudas que tengan. Estoy muy entusiasmada con este curso, así que espero verlos por ahí adentro. Hasta luego. Hasta luego.